Bueno, pues lo que vais a tener que hacer es ni más ni menos que terminar el plato de otro cocinero. ¿Qué os parece? Sí, no lo imaginaba. Y si os digo que además el plato que vais a terminar es el de Susi, el de Alberto o el mío, ya. ¿Eso suena o no suena? Sí, no suena. Sí, suena de algo. Hombre, es una responsabilidad bastante grande, ¿no? Terminar un plato que empieza adoljurado, ¿no? Entonces, pues bueno, la presión es añadida. Le encantaría ver cómo Maripaz termina un plato mío. ¿Te imaginas? Ya, ya, seguro que le encantaría también. Me encantaría. Si me tocara Paco, me tocara Susi, encantada de la vida. Tenéis delante de vosotros tres tacos con tres cuchillos. En cada hoja de los cuchillos figuran nuestros nombres. O vosotros os habéis colocado en el orden que habéis querido delante de los cuchillos. Si os queréis cambiar, es el momento. Bueno, yo creo que aquí no cambia mucho. No sabemos qué nombre está puesto, entonces... El azar es el azar. Pues si os parece bien así, Maripaz, es el momento de agarrar el cuchillo. ¿Quién de los tres te gustaría más? El tuyo. ¡Coma! ¡Coma! Se ha quedado que le han traído una media sonrisa. Bueno, pues... Levanta el cuchillo, por favor. Le has pegado en tolbeli. Cuando saco el cuchillo y veo chicote, digo, madre mía de mi vida. A ver si te sorprendo. Vamos a verlo. Pómalo fácil, ¿eh? A ver si soy capaz de darle en el gusto alguna vez a este hombre. Marcel, es tu turno, por favor. Coge el cuchillo. Que me toca Paco. Por favor. Levanta el cuchillo. Bueno, pues Alejandro, solamente te queda decir que a ti te encantaría que te tocase sushi. Por descarte me ha tocado sushi, aunque por si acaso se acabó el cuchillo, a ver qué ponía. Ah, mira, sushi. Qué bien. La verdad que me alegro que me haya tocado sushi, porque yo creo que los productos van a ser los mismos con los que yo trabajo habitualmente. Vamos a tener en total 50 minutos para hacer el plato. Nosotros tres, cocinaremos los 20 primeros minutos. Y cuando se cumplan 20 minutos, vosotros entraréis en la cocina y cogeréis nuestro relevo. No.